Bebé, no sé si hablo mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comerlo sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarlo Quieres que caigan tentaciones Mira como me pones Ese acento que tienes No entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Pégate, ven suéltate No te me vayas sin la pena te volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente Ya veremos que tu furia no siga tanto en la mente Te vemos pa' la noche pa' que me enseñe tu frente Todo lo que sientas Pero te sigo Pégate, ven suéltate No te me vayas sin la pena te volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que hoy yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Te voy a dejar mi número Solo tienes que llamar Cuando me eches de menos Que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede lejos Wow, la nena es de otra ciudad Pero le corre a mi flor Tenía curiosidad Y un beso me robó No nos tenemos que hablar Si con mirar no nos entendemos Yeah No entiendo mucho pero Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que hoy yo te sigo Pégate, ven suéltate No te me vayas sin la pena te volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que hoy yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Baila, 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 baila No, no Baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila O' selena Imán lo dainy Gracias por ver el video